De regreso Ya sabes tres años a la zona No quiero saber si me fuiste fiel Sé que una mujer valiente se inclina igual Para el adolescente Servime algo, Mirta Parece mentira el verte como antes Pero para el que vuelva del infierno Ya no hay la fantasía Solo quiere un tiempo blando Pero esto, Mirta, nunca lo sabrá No es necesario que estés alegre Y que prendas la luz Entre despacio sin que te veas La noche se abre Como un abrigo, Mirta Y es un sábado más Como dice el tango Mirta, contame cosas Hace de cuenta que estuve navegando Es casi lo mismo Solo cambia el paisaje Abajo el mar Y nunca se ve Arriba el cielo El cielo renazó Y tu foto en la pared El amor ha cambiado Un poco, Mirta Ya no hay ni un pelo largo Todos parecen soltán Me siento parado En un cementerio Recibió el frío Y un nuevo gobierno Mirta, no recuerdo En tu cuarto Y ahora me voy Y No soy un extraño conocido Si no estoy llorando ¿Ves cómo me la aguanto? Debajo de la cama Asuman sus zapatos Mirta, gracias por eso Salgo a la verga Parece que ha llovido En la estación retumba Eres estrella del norte Y a verme cuando salgas Me dijo el turco Aún ves todos los días Y no hay problemas de laburo Solo algunas noches Solo algunas noches Salgo a la verga Salgo a la verga Salgo a la verga Gracias por verga Salgo a la verga ¡Gracias! Gracias.